La dictadura militar no hubiera podido llevar a cabo las atrocidades que se cometieron, si no hubiera contado claramente con la complicidad o en algunos casos con una ignorancia injustificable, pero en todo caso también con la complicidad directa de sectores civiles de mucho poder, de decisión, de grupos económicos concentrados, de medios de prensa comprometidos claramente con un proyecto de país que fundaba, por cierto, ingentes beneficios económicos. Entonces yo creo que es absolutamente necesario juzgar esa otra pata, digamos, de la represión sin la cual no hubiera sido posible concebir el terrorismo de Estado que asoló el país en estos años dramáticos. Lo que no sé, sinceramente, si el marco político general que me parece que está imponiéndose hoy en la República, y que hay que decirlo, ha sido también votado por la gente, mayoritariamente, digamos, en términos relativos, va a permitir continuar con esta política y a extenderlo hasta el juzgamiento de estos sectores civiles, digamos, ¿no? Tengo alguna duda. Pero seguro que no es posible imaginar lo que fue la dictadura militar y el turismo de Estados sin la complicidad de esos grupos económicos, sin la complicidad de sectores, obviamente, de la justicia, de la jerarquía eclesiática, de la iglesia católica, de sectores gremiales que siempre son bastante parecidos a los mismos, ¿no? Es imposible concebir la complicidad de todos esos sectores. Gracias.